Listo, ya está, es todo, tomaste la decisión, esta es la persona con quien quieres estar y quieres que regrese contigo, y hoy precisamente hablaremos de ello, 3 técnicas para decirle a tu ex que regrese contigo, que tal, como estas, un gran abrazo y un placer. Tal vez tu ruptura es reciente y no puedes soportar la idea de que se aleje de tu vida para siempre, o tal vez ha pasado algunos meses o incluso años y has llegado a comprender que es la persona indicada para ti, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde tu ruptura, sabes que quieres descubrir cómo decirle, en este momento probablemente te estés rompiendo la cabeza pensando exactamente cómo decirle a tu ex que regrese contigo, es bastante abrumador y tienes miedo al rechazo, así que, ¿cómo lo hacen las personas?, ¿cuál es la mejor forma?, ¿hay algo que puedas hacer para reducir las posibilidades de rechazo y mejorar las probabilidades de que quieran volver contigo?, pues estás en el lugar correcto, porque voy a decirte exactamente cómo trabajar para decirle que quieres que regrese a tu lado, quiero mencionar que esto va a requerir paciencia y bastante autocontrol, no debes apresurarte y apresurar las cosas, porque entonces corres el riesgo de no obtener resultados que quieres, así que, sin más cosas, vamos a comenzar. 1. ¿Quieres que regrese contigo?, pues el paso 1. Antes de tratar los procedimientos, quiero tomarme un momento para hablar sobre las razones por las que quieres que tu ex regrese contigo. Como experto en volver a unir a las personas, puedes imaginar la frecuencia con la que veo a personas que quieren que su ex vuelva por las razones equivocadas. Con frecuencia veo que la gente siente que no pueden vivir sin su ex y por eso quieren que vuelva. Muchas personas tienen miedo a estar solas y prefieren tener una relación infeliz que estar solteras. También veo mucha dependencia emocional. Algunas personas dejan que toda su felicidad y bienestar dependa de otra persona, por lo que quieren recuperar a su ex porque sienten que no pueden ser felices sin él o ella. Esta es una forma muy peligrosa de pensar porque te estás preparando para generar en ti mucha ansiedad y estás poniendo las probabilidades en contra tuya para recuperar a tu ex. Es más, si logras recuperar a esta persona, la dependencia emocional va a fomentar el desequilibrio y el malestar en una relación, lo que acorta considerablemente su vida útil. Si en el fondo sabes que al volver con tu ex no mejorará tu calidad de vida, es hora de tomar una dirección diferente. Si sabes qué decirle a tu ex que regrese contigo y que al recuperar a esta persona agregarás una cantidad considerable de alegría en tu vida y si realmente te dispones a hacer lo que sea necesario para que eso suceda, entonces profundicemos cómo hacerlo. Dos, cómo decirle a tu ex que regrese contigo entonces. Para hacerlo, tienes que preparar el escenario. No es tan simple como acercarte y decirle, ¿sabes? Te he extrañado. Volvamos a estar juntos. Eso sería demasiado fácil. Además, cuanto más tiempo haya pasado desde la ruptura, más tienes que planificar tu enfoque. Supón que te separaste seis meses. No puedes simplemente acercarte y decirle, hola, ¿cómo has estado? Escucha, sé que ha pasado un tiempo y han pasado muchas cosas, pero volvamos a ser novios. No, no. Es crucial que comiences a sentar una nueva base si quieres reparar tu relación, pero también asegurarte de no terminar por el mismo camino nuevamente. Una vez que sientas la seguridad de proponerle una nueva relación a tu ex, debes de haber certificado los malos hábitos que tienes y también rectificado y que pueden haber causado la ruptura y de haber realizado cambios en tu relación que permiten mayor bienestar y equilibrio. Eso es el paso a seguir. Debes hacer que tu ex comprenda que has aprendido de lo que pasó entre ustedes y que te sirvió como un catalizador para un cambio positivo en tu vida. Creciste como persona y has hecho lo necesario para convertirte en la pareja ideal. Además, se enamoró de ti una vez. Sabes que puede volver a pasar. Así que el primer paso para recuperar a ese hombre o mujer es empezar a concentrarte únicamente en ti. Sí, claro, eso te puede sonar un poco contradictorio, pero en realidad es la clave. Es fundamental que trabajes en analizar qué elementos de tu vida podrían mejorarse y qué elementos contribuyeron a la ruptura. Una ruptura no ocurre de la nada y ambos son responsables. Nunca es culpa de una sola persona. Tú tienes el control de tus propias acciones, así que debes tomarte un tiempo para pensar qué tipo de mejoras podrías hacer. Si aún no lo has hecho, si aún no estás familiarizado con esto, te animo a que utilices la regla de no contacto. Y de esto hemos hablado mucho, pues de verdad funciona. Esta técnica está diseñada para darte ese tiempo y espacio para hacer esta introspección, pero también te permite darle a tu ex un sacudón, por así decirlo. Hasta ahora, lo más probable es que tu ex se haya acostumbrado a tenerte siempre cerca. Desafortunadamente, los seres humanos tienen la mala costumbre de confiar mucho en los demás. Cuando te entregan algo en bandeja de plata, lo apreciarás mucho menos que si tuvieras que trabajar realmente para conseguirlo. Cortas la comunicación con él o ella durante un cierto periodo de tiempo y de repente se da cuenta de que ya no estás a su disposición. Entonces, comienza a darse cuenta de que debería haber actuado de manera diferente cuando todavía tú estabas presente. La naturaleza humana es interesante, mi querido amiga, mi querido amigo. Cuando se nos quita algo de forma abrupta, lo queremos de nuevo de inmediato. Si tu ex de repente se da cuenta de que ya no estás cerca como siempre, comenzarás a desarrollar la necesidad de contactarte. Volverás a suspirar por tu atención y comenzarás a perder la validación que sintió cuando hiciste todo lo que quería que hicieras y finalmente empieza a echarte de menos. Mientras haces esto, es fundamental que trabajes duro para mejorar tu vida y convertirte en una versión nueva y mejorada. Esta es la clave para que esta técnica funcione. Puede que te hayas acostumbrado a hacer demasiado en una relación, pero eso no significa que no puedas cambiar eso ahora. Una vez que estés mejorando tu calidad de vida y puedes ofrecer soluciones concretas a largo plazo para el futuro, puedes comenzar a volver a estar en contacto. Una de las mejores formas de hacerlo es escribiéndole una carta. Y no me refiero a unas 10 páginas que presente lo herido o herida que estás o lo mucho que amas y extrañas a esta persona. El objetivo de esta carta es destacar las mejoras que has realizado, lo que has llegado a comprender y cómo estás trabajando para mejorar el futuro. Debes incluir lo siguiente en esta carta. 1. ¿Cómo reconociste tus propias deficiencias? Ambas personas son responsables de la ruptura. 2. Agradecerle porque te ayudó a reconocer estas deficiencias. 3. Disculparte por no reconocerlas en la relación. 4. El hecho de que ahora comprendes y estás trabajando para corregir esos problemas. 5. Comunícate cómo estás realizando mejoras a largo plazo y encontrando soluciones. ¿Entiendes? Estos puntos deben tratar en esa carta. Ahora, ¿Cómo recuperar a tu ex? Decirle versus mostrárselo. Mira, presta atención aquí. Cuando se trata de recuperar a tu ex, quiero que recuerdes que las acciones hablan más que las palabras. Siempre, siempre. Puedes decirle que quieres que regrese contigo y que le extrañas, pero si no estás haciendo cosas que le demuestren que podría ser feliz contigo, no querrá regresar. Tendrás que demostrarle que su vida sería mejor contigo en ella. Haz que este tiempo cuente y aprovecha la distancia entre ustedes para poder regresar aún mejor. A menudo le recuerdo a todos que a veces una ruptura es lo mejor que le puede pasar a una pareja, simplemente porque sirve como una verdadera experiencia para darse cuenta. Te despierta y te hace dar cuenta de lo mucho que deseas estar con esta persona y de lo que estás dispuesto o dispuesta a hacer para que eso suceda. No se trata tanto de cómo decirle a tu ex que quieres que regrese contigo, sino demostrarle a que ustedes dos pueden ser felices juntos. Esa es la esencia de cómo decirle a tu ex que regrese contigo. Bien, llegamos al final. Sé que tu objetivo es recuperar a tu ex y debes hacerlo de la forma correcta sin cometer errores en el proceso. Y precisamente para ayudarte a ello, en la descripción de este video tienes una guía gratuita de inicio para que no cometas errores, repito, en el transcurso de llegar a tu objetivo, que es volver con tu ex. Un placer, que estés bien, cuídate y hasta el próximo video. ¡Gracias!